¡Hey! Hello, hello, hello familia de YouTube nuevamente aquí está con usted su servidor El Pepo Show O El Pepauran, como ustedes quieran mi gente Estaba un poquito perdido, sí lo sé, pero estaba perdido, pero estábamos trabajando Estábamos grabando videos nuevos, viajando, haciendo nuevos contactos Si Dios quiere va a salir en una serie de Telecaribe en noviembre, se llama El Confesionario El Confesionario va a salir en un capítulo, también espero de su apoyo ahí en ese capítulo Estábamos grabando el video de la canción Nena, que se viene duro contra mis fanas DJ Jack Así que esa canción la lanzamos el 25 de Octubre, con el favor de Dios Espero contar con todo el apoyo de ustedes, familia Bro, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bro Ey, recuerda que tenemos que subir el previo de la canción hoy, bro Sabes que el 25 hay que romper Dale, dale, hermano, crea el previo y me lo manda Que el 25 pisamos tendencia Ah, bueno, ya, eso va, eso va Dale, todo bien Nena, 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 nena Aquí estoy para traerles la recopilación número 58 Pero antes de ir a la recopilación, quiero que ustedes ahí abajito se suscriban, activen las notificaciones, le den muchos likes, dejen sus comentarios y los saludos los estaré dando al final del video Así que no les quito más su tiempo y todo el mundo vamos al video Voy a favor de la embrita, pero no tengo nada que llevarla, ni nada, pero se, ella se porta bien conmigo, me da esto y me da pena ya Tú sepas, he, préstame dos luquitas ahí a tu bala Dos luquitas, dos luquitas Sí, está pensado, eso vale, hermano, sé, préstame dos luquitas por ahí, no tienes, ¿qué? Si, ¿tienes, hombre? Ahora, hermano, préstamelo ahí, préstamelo ahí, que yo te traigo el puerto ahorita, si no fue el fondo de la hermita, ya voy a llevarle una hermita ahí. ¡Causa! ¡Ay, ya no, eh! Ese es malo, ese es malo, ese es malo, compa, con la hembra aquí. ¿Para qué es, hombre? ¡Eh! ¡No caes, hombre! Tú eres el que cule el ojo, hombre, al final, ¿ves? ¡Para meterme tu cacho a mí! ¡Ve! ¡Eh! ¡Ya yo estaba, eh! ¡Para meterme tu cacho con Alejandra, con Vanessa, con Catalina! ¡Ya, hombre! ¡Para que sepa, hombre! ¡Eh! Mi hermano te había dicho que tenía una hermana gemela, y terminamos. ¡Eh! ¡Eh, mamá, eh! ¡Pero yo no sabía un bebé! ¡Eh, bebo! ¡Alejate de esas mujeres! ¡Esas mujeres son tóxicas, paixano! ¡No le echen la página a uno, oíste, paixano, eh! ¡Está onpa, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo, hermano, qué pasó! ¡No, paixano, dale! ¡Pensé que no te iba a ver! ¡O qué, broder! ¡Eh! ¡Hijo, mi hermano! ¿Y tú qué haces por acá? ¡Está paisano, eh! ¡Me venía a Panamá! ¡Nadando ya! ¡Y cuando vengo tirando brazos, me sale una culebra vieja! ¡Un tiburón! ¡Ese está paisano, el tiburón gringo! ¡Que hay mil y guajan, que sí, que limbelez! ¡Y yo le dije, paisano, yo contigo no quiero problemas! ¡No hay problemas, man! ¡Yo le dije, cállate quieto! ¡Me volví otra vez para Panamá! ¡Cuando voy saliendo en mar, me encuentro cinco mil barras! ¿Cómo? ¿Voy a comprarme una rifa? Jugó a los dos minutos, me gané cinco millones de pesos. Agarro mi avión, directo para Cartagena. El avión despega. Entonces, cuando vamos en el avión, se parte el avión por la mitad, paio. ¡Bra! Y voy cayendo y digo, ay, Padre Santo, ya se murió el pepado, brazo. Pero me encontré dos María Mulata. Que ellas me conocen, porque lo trajo un golero, le iba a tragar y yo le dije, paisano, eh! Las paisanas son vales mías. La dejaron quieta y se acordaron de mí. Me dieron el chance, venía bajando con mis dos María Mulata. Pero a una le dije, no, jefe, vale mía el canario quiere vacilar contigo. Se emputó y me tiró y ¡plah! Aquí, Juan de calle, en San Andrés. Hablamos, hablamos, que me voy para Cartagena, ahí. Se ataron el golo para allá. Me voy nadando, paisano, y crees que voy calentando, ahí, güey. ¡Ay, güey! No, Waldo, no. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy alguna estúpida, Waldo? A mí me lo dijeron, yo ya lo sé. ¿Sabes qué? Terminamos. Y te me vas de la casa, te me vas. Uy, viejo pepo, ¿qué te pasó, papi? A mi hermano, mi mujer me la dejó. Te dejó. Mi hermano, esto hay que celebrarlo. Publico un estadito en Instagram, en WhatsApp y todas las vainas. Mira, ahí te caen las mujeres, papá. Y formamos una peluca aquí. Yo no puedo poner estado hasta que ella no ponga. Porque si yo pongo, estoy soltero, enseguida ella va a decir, ¡Ay, si ves que tú no querías estar conmigo y la cosa! Tengo que esperar a que ella ponga el estado primero. ¡La novia de Waldo! ¿Disculpa? No, 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 no. La novia no, mi amor. Yo soy la ex. Que te quede claro. ¡Que se olvide! 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 ¿Y ahora por dónde cogemos? ¡Ay, mi hermano! ¿Tú no ves estos de por acá? ¡Tienen machete y vaina! ¡Por ahí no cojo! ¡Pero es que estos no tienen machete! ¡Pero tienen una cara de peligroso! ¡Tengo un celular de alta gama aquí, hermano! ¡Tampoco! ¿Tú prefieres el celular a que te hagan una vaina? ¡Pompa, que se pierda el celular! ¡Vamos por acá! ¡A la de Dios, mi hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Dame machete, viejo! ¡Es machete este pinto ahí! ¡Opa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quédense qué es lo que le llaman machete! ¿Dónde está el causa? ¡Como así! ¡Como así! ¡Venga! ¡Vamos pegárselo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltale la cantera! ¡No! ¡Machete! 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 Vamos a darle machete Vamos a hacer un perrejo bien melo para la discoteca Pa' que lo bailen hasta en la caseta Pa' que las nenas se pongan bien intensas hicimos este perreo para que la nena se monte, 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 en la disco ella se monte, 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 chicos, chicos, que tiene un cargador de Android que se me descargó. ¡Iphone! 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 Ey, ey, espérense, espérense, ey, porque yo sacaron, pobrecito, yo le voy a apretar mi cargador, ¿no ves que yo soy andro? ¡Ay, porque lo dijiste antes! ¡Para sacarte también, hombre! ¡Puro Iphone! ¡Puro Iphone! ¿Pepo? ¿Dónde vas? ¿Con quién venís? Tú mueves con otra persona a mí, estoy solo. Es que voy adentro de una nena, pero necesito que me hagas un favor. Cuando ella se levante, me la duras para la casa. ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¿Dónde estás? ¡Para la casa! ¡No! ¡En el cuarto! Pero tú sabes la regla, menor. De aquí no puede dormir ni una mujer que no sea ni tu novia ni mi novia. ¿Y qué pasa? ¿Cómo voy ahí? Si ella quiere, papi, déle como si no vieron mañana. Me voy porque mi mujer me está esperando. ¡Papi! 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 Mira, mira, mira. ¡Esa es la vecina que me gusta a mí! Es que se ve, se ve rica así, quiero probarla, mano. ¡Uf! ¡Papi! ¡Pro! Hogar, dulce hogar Mi hermano, gracias, gracias Me funcionó ese truco, pero de maravilla Oye, hablamos ahorita Voy entrando suave a la casa Mi hermano, no es caminar suave Es ponerte la máscara Para que el marido se asuste y se vaya corriendo Y aprovecha Bueno muchachos, aquí es donde vamos a pasar nuestras mejores vacaciones Aquí en Piscinas de Santa Marta Y vamos a conseguir nenitas Y el Borja no se va a tirar en la piscina Nuestras mejores vacaciones Vamos a hacer un perreo bien melo para la discoteca Para que lo bailen hasta en la caseta Para que las nenas se pongan bien intensas Vamos a jugar los clavados Si me das 50 barras me tiro Yo te los doy ven Vamos a hacer un perreo bien melo para la discoteca Borra, borra, borra Piscinas de última hora Se está presentando una fuerte tormenta Y no sabes de dónde proviene tanta agua Yo la aguanto como un idiota Y va a llover O sea, de repente cae el agua y yo Ponte, 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 ponte ¿Qué pasa, bro? Papi, es el gota a gota Y no tengo para pagarte ¿Qué hacemos? Ya sé qué vamos a hacer, bro A la orte Buenas, vengo por la cota de Jordan Jordan se murió Santiago se murió Jordan No tenemos un papagazo deuda No, papi, por atrás no te preocupes Yo les ayudo Ay, no, se nos murió Jordan ¿Y ahora cómo vamos a hacer para pagar sus deudas? No, papi, no te preocupes por las deudas Yo les ayudo Jordan Vamos, se puede ir si quiere, bro No, no, dale, tranquilo Yo les espero Ese es el último adiós, Jordan Estamos extrañando a la vida, hermano Marcelo, lo lamento Ya me tengo que ir a atender a otros negocios Ey, Jordan Dímelo, papi, ¿y entonces? Sube Sí De paso, tráeme dos cajitas de cerveza Casi que me traiga mi plata Porque a mí no me la van a aplicar Porque con eso me van a usar las rovejas ¿Me entendió? Ey, pelados, ¿qué van a hacer hoy? Los invito a una fiesta en mi casa Vamos Ya, pero allá no está tu abuelo Sí, pero él no dice nada Los espero ¡Ánimo! Esa vieja está buena Pero el abuelo ya sí pone cara, bro ¿Sabes qué? Hay que emborracharse viejo Vamos para allá, papi Sí, mamá ¡Buenas! Para que la nena se monte, 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 monte Aquí irán a comer mujer por internet Para que sea feliz Para que sea feliz ¡Buenas! 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 Desde Barranquilla Desde Barranquilla José Ramos Papi Ya tú sabes que seguimos activos Desde Montería También se reporta Norma Patiño Pacheco Mami Un abrazo De parte De pepaura También quiero saludar A Vanessa Jiménez Y a Camilo Tati Ya lo saben mi gente Muchas gracias por su apoyo Espero que todo el mundo Comenten Le den mucho like Se suscriban Y nos vemos en el próximo video Estamos activos ¡Gracias!